Muy buenas tardes, con su permiso, Presidenta. Amigas y amigos, hoy subo a esta tribuna con la esperanza de que entiendan que la eliminación de órganos autónomos es una auténtica tragedia, un capricho que Morena y sus aliados quieren disfrazar de eficiencia, pero que tiene el único objetivo de seguir eliminando los contrapesos que durante tantos años los mexicanos hemos construido. Las diputadas y los diputados del PAN votaremos en contra porque los cálculos no les salen, porque los números no les cuadran, porque dicen que van a ahorrar recursos, pero adivinen qué, ese dinero no va a fortalecer la economía, ni la seguridad, ni la salud. Ese dinero va a terminar en programas sociales mal diseñados que sólo buscan clientelismo político. Porque con esta reforma, México no gana nada, y por el contrario, pierde mucho. Porque los órganos autónomos no son adornos, son mecanismos de transparencia, de imparcialidad y de equilibrio. Esas palabras que tanto aterran. Porque Morena no nos dice qué pasará con todo el personal que trabajan en estos organismos, tanto a nivel federal como estatal. Miles de personas capacitadas con años de experiencia quedarán en el limbo porque a este gobierno no le interesa el talento, sino le interesa el control. Están eliminando organismos porque le tienen miedo a la realidad, porque no soportan que nadie se las recuerde. Porque mientras los compañeros y las compañeras de Morena y sus aliados se felicitan, allá afuera, en el mundo, los inversionistas nos miran con desconfianza. Morena está destruyendo la marca México porque con sus reformas no tenemos instituciones fuertes, no tenemos reglas claras y por lo tanto no tendremos inversión. Compañeras y compañeros, cuando destruyes lo que sostienes a un país, no estás dejando un legado, estás cavando una tumba, una tumba donde estarán enterrando la confianza, la credibilidad y el futuro de México. En el PAN, como oposición, no lo permitiremos. Miren, amigas y amigos, hoy y mañana Morena va a hacer su show. Ya saben a qué vienen, ya saben cómo van a votar, para qué hacen el show. Hoy ya saben que van a votar a favor de este dictamen y mañana van a venir a meter sus reservas y luego bajarlas, que por cierto, a veces hasta se les olvida bajarlas. A eso vienen mañana, se los firmo. Mañana no pierdan su tiempo, lleguen a las 11, voten a las 12, destruyan los organismos y váyanse. O sea, eso vienen. Morena está acostumbrado a eso. Amigas y amigos, los que nos ven, Morena, mañana a todas las instituciones las va a tirar a la basura. Eso es lo que va a hacer Morena, echar a la gente a la calle. Pero eso sí, tengo mayoría calificada. Miren nada más, con el 54 por ciento. Pero ya aprendimos. Les tengo malas noticias. En el 27, todos los partidos que hoy están votando en contra, vamos a tener el 54 por ciento. ¿Y qué creen? Que con ese 54 por ciento, pues tengo mayoría calificada. Busqué a toda madre. Con ese 54 por ciento, tengo la Jucopo, tengo la mesa directiva, tengo la administración y hasta helicóptero. Fíjense nada más, todo lo que tengo con el 54 por ciento. Pero ya se les va a acabar ese juego, porque mañana, con el show que van a hacer, la ciudadanía se los va a reclamar. Por eso hoy vengo a decirle a la ciudadanía, nosotros sí somos gente seria. Nosotros sí queremos a México. Nosotros no queremos la mayoría calificada para destruir a México. Es cuanto, Presidenta.